Hola chicos, soy yo, el peziris azul. Ahí están mis hermanos peziris. Hola chicos, el peziris azul. ¡Hola a todos! ¡Amigos! ¡Cuidado! Lo siento. Ten cuidado con eso entonces. ¿En verdad estamos en el océano rojo? Sí, nuestro hogar se volvió una anémona marítima. ¿Cómo hay anémona marítima? ¿Anémona manémona tanémona? Anémona manémona es mi pez favorito del mundo. ¡Exploremos! ¡Esto es genial! ¡Miren! ¡Una ballena! Azul, cuidado. La anémona es tu hogar. Te protege. En las afueras solo hay tiburones, peligro, monstruos marinos, tal vez el Kraken. ¡Estaremos bien! ¡Vamos chicos! Creo que sé hablar cetáceo. ¡Ballena! ¡No hagas eso! ¡Ya no hables cetáceo! ¡Cállate! ¡Ahí viene esta molesta! ¡Sí, se ve molesta! ¡Come mi ballena! ¡No digas eso! Creo que insultó a su madre. ¡A ver chicos! ¡Señor ballena! ¡Mi nombre es Azul! ¡Venimos en paz! ¿Te respondió? Nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¡No se queden atrás! ¡Síganme chicos! ¡Vamos! No mires arriba, pero creo que algo va por ti, Azul. ¡Un tiburón! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Huye! ¡Huye! ¿Es un tiburón? Bien, me ocultaré. Tenemos que practicar. ¡Está sobre ti! ¡Está justo sobre ti, Azul! ¡No, no, no! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Viene directo hacia ti! ¡Naranja eres tú! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Tarán! 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 ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Vamos chicos! ¡Naden! ¡Naden! ¡Oigan! ¿Alguien ha visto este pez? ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¿Este pequeñín? ¡Yo sé cuál es! ¡Es un huacayama noyaca! ¡Muy bien! ¿En serio? ¡Ah! ¡No lo sabía! ¡No! ¡Obvio que no! ¡Yo no sé de peces! Bueno, molestemos al tiburón ¿Dónde está? ¡No molestes al tiburón! ¡Te morderá! ¡Chicos! ¡Miren allá! ¡Un bote! ¡Oh! ¡Es un barco! ¡Hacamos una fiesta! ¡No! ¡Verde! ¡No! ¡Rojo dijo no vayan a los barcos! ¡Ay, cielos! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ay! ¡Pescadores! ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Llamamos a... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No tocó! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cayó en la trampa! ¡Cayó en la trampa! ¡Está en la red! ¡Alto! ¡Un arpón! ¡No! ¡No! ¡Santo Dios! ¿Qué? ¡El pescador! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Acaba de... ¡A casa! ¡A casa! ¡Volvamos a casa! ¡Rojo! ¿Estás ahí? ¿Dónde está Rojo? ¡Oh! ¡Tampoco está! ¿Amigos iris? Bien, tal vez el pescador se llevó a Rojo y Verde. ¡Hay que salvar a Verde! ¡Aunque creo que ya se murió! ¡Hay que detenerlo! ¡Por aquí! ¡Salvemos a Rojo! ¡Aún podemos salvarlo! ¿Sigue vivo, no? ¡No! ¡Está muerto! ¡Se acabó! ¡Basta, Púrpura! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡No! ¡No podemos irnos! ¡No sin Rojo! ¡Es cierto, Azul! ¡Hay que agujerear el barco! ¡Y que se hunda! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo haremos eso? ¡Vamos! ¡Acerquémonos! ¡Sólo naden bajo! ¡Eviten la red! ¡Podrían atraparnos! ¿Y si hay gusanos? ¡Y si hay gusanos, Azul! ¡Quiero tocarla! ¡No tiene gusanos! ¡Quiero tocarla! ¡Púrpura! ¡Alto! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡Está llamándome! ¡No, basta! ¡Escúchame! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos una misión! ¡Tenemos que hundir el barco! ¡Las ballenas nos advierten! ¡Atrapó una ballena! ¡Oh, por Dios! ¡Mataron a la ballena! ¿Verde? ¡Es ilegal matar ballenas! ¡Verde! ¡Soy yo! ¡Rayos! ¡No puede oírme! ¿Se mueve? ¡Prepárate! ¡Saltaré sobre el barco! ¡Púrpura! ¡Ni siquiera te veo! ¡Estoy a tu lado! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡El pescador no lo vio! ¡Podríamos subir saltando! ¡Pero! ¿Y luego qué? ¡Salté por encima! ¡El submarino del pescador! ¡Bien! ¡Subiré la escalera! ¡Ten cuidado! ¡¿Qué?! ¡Se los llevó! ¡No sé a dónde! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Están por allá! ¡Salta! 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 ¡No! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Bájense! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Qué diablos! ¡Y esos peces! ¡Qué raro! ¡Debajo del barco! ¡Debajo del barco! ¡La red! ¡Azul! ¡Mírala! ¡Dijo mi nombre! ¡Lo escuché! ¡Rompan la red! ¡Púrpura! ¡Vamos! ¡Rómpanla! ¡Púrpura! ¡Vamos! ¡Hay que detenerlo! ¡Salvemos a los peces! ¡Ya entré! ¡Me gusta! ¡Se siente muy bien! ¡No estás ayudando! ¡No rompan! ¡No rompan mi red! ¡Bien! ¡El pescador no nos vio! ¡Bien! ¡Si revisa la red! ¡Podemos... ¡Azul! ¡No vienes atrás! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Le dispara al tiburón! ¡Pero tendrá que arreglar su red! ¡Entonces buscaremos a rojo y buscaremos a verde! ¡Cuidado, naranja! ¡Cuidado! ¡Viene por mí! ¡Abajo! 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 ¡Distráelo! ¡Eres veloz! ¿Recuerdas? ¡Debo de ser un pez valioso! ¡No me deja en paz! ¡Sigue nadando! ¡Púrpura! ¡Ven conmigo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, Púrpura! ¡Subamos! ¡Llegamos! ¡Rojo! ¡Ay, amigo Siris! ¡Se los dije! ¡Debieron quedarse en la anemona! ¡No, no, no! ¡No fuimos nosotros! ¡Esto es lo que pasa! ¡Mírenlo! ¡Se desalga! ¡No! ¡No pudo conmigo! ¡Porque soy rudo! ¡Y fuerte! ¡Rojo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Hay que salvar a... verde! ¡Se ha ido! ¡Hay que volver a la anemona! ¡Verde! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Bien! ¡Calma! ¡Azul! ¡Toma esto! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una herramienta secreta! ¡Lo sacaste! ¡Oigan, amigo Siris! ¡Tengo una idea! ¡Traje dinamita! ¡Haremos esto! ¡No volaremos! ¡Volaremos este cacharro! ¡Está bien! ¡Vuela el barco! ¡Oye! ¡Púrpura! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y el pescador! ¡Me lo comí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me lo comí! ¡Bien hecho, naranja! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Volemos todo! ¡Oye! ¡Espera! ¡Tal vez haya evidencia en la cubierta! ¡Rojo! ¡No creo! ¡Bien! ¡Es mucha dinamita! ¡Creo que... ¡Ay, Dios! ¿Quién la encenderá? ¿Quién hará los honores? ¡Yo! ¡Ah! ¡Voy a la cuenta de... ¡Dios! ¡Corran! ¡Está muy bien! ¡Córranse! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tú es hermoso! ¡Chicos! ¡Vamos, amigos Iris! ¡Ah! ¡Solo explotó! ¡Oye, Rojo! ¿Qué haremos sin verde? Bueno, buscaremos otro pez y lo pintaremos de verde. Se acostumbrará. Todo estará bien siempre que nos quedemos en la nevona. ¡Oh! ¡Como ese pez! ¡Es perfecto! ¡Cielos! ¡Es como Rojo! ¡Es igual a Rojo! ¡No! ¡Tengan cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Es fuerte! ¡Oh! ¡Una ballena jorobada! ¡Ah! ¡Hay una ballena en mi casa! ¡Largo de mí! ¡Ah! ¡Estoy picándola! ¡Es muy grande! ¡Largo, ballena tonta! ¡Es nuestra casa! ¡Rojo! ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Un arma no! ¡Oye, Azul! ¡No sabía que tu mamá venía a la fiesta! ¿Qué dijiste de mi mamá? ¡Dije que no sabía que tu mamá vendría! ¡La ballena está molesta! ¡Abandonen la anémona marítima! ¡Vamos! ¡Déjenla! ¡No podemos dejarla! ¡Pira Azul! ¡La enviaré directo a la luna! ¡Rojo, no creo que funcione debajo del agua! ¡No, Rojo! ¡No! ¡Rojo! ¡Sí funcionó! ¡Eso es muy interesante! ¡Te haré pedazos! ¡Chicos! ¡Hay que detener a Rojo! ¡Se volvió loco! ¡Púrpura! ¡Púrpura! ¡No! ¡Por favor! ¡Púrpura! ¡Bien! ¡La física del agua funciona! ¡Fue genial! ¡Increíble! ¡No hay daño de explosión bajo el agua! ¡Bien! ¡Exploremos! ¡Este mundo es inmenso! ¡Vámonos! ¡Quiero encontrar Atlantis! ¿Creen que sea real? ¡No! ¡No creo que sea real! ¡Yo la vi! ¡Oye, Rojo! ¡Creo que hay sirenas por aquí! ¿Qué? ¡Rojo! ¡Me llaman! ¡Oye, Azul! ¡Ten cuidado! ¡Son malvadas! ¡No son como en Disney! ¡Alto! ¡Alto! ¡Están molestas! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Rojo! ¡Me detestan! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Las enviaré directo a la luna! ¡Intentan! ¡Estas sirenas! ¡No son! ¡Ya van a ver! ¡Rojo! ¡No funcionó! ¡Ellas! ¡Me aman! ¡Espera! ¡Yo la mato! ¡Yo la mato! ¡Salta! ¡Salta! ¿Dónde están? ¡Ven aquí a defección! ¡Tus jueces! ¡Creo que debemos casarnos! ¡No! ¡La maté! ¡Nadie se mete con mis pruebas! ¡Eso es! Oigan, ¿ya murió? Sí, Púrpura. No gracias a ti. La explosión de Rojo fue demasiado, ¿no? ¿Sabían que el 60% del agua es más vieja que los acertijos? ¡Oh! ¡Retrocede! ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía que tenías un hijo? Créeme, soy científico. ¿Qué son estos caballos de mar? No lo sé, pero en verdad quiero subirme a uno. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Lando! ¿Por qué hiciste eso? Quiero ser más grande, azul. Naranja, cálmate. No somos... Cielos, yo también quiero crecer. Púrpura, ¿vas a crecer? Eh, no. A menos que... Bien. A menos... ¡Ay, cielos! ¡Hay serpientes marinas aquí! ¿Qué es eso? No lo sé. Hablaré con él. ¡Señor serpiente! ¡Son maras! ¿Habla? Oh, está peleando con algo. No conmigo. Oh, fue por esos pequeños. Naranja, ¿estás? ¡Se robó mi comida! Oh, oh. ¡Pelea de peces! ¡Ataca, Naranja! ¡No! ¡Soltó a tu mamá! ¡Ataca! ¡Iré por él! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Me persigue! ¡Cielos! ¡Me salvaste! ¡Lo hiciste, Naranja! ¡Me lo comí! ¡Bien hecho! ¡Por suerte somos amigos! Azul, perdón por esto, pero... ¿Qué? Debo irme. Debo comer. Me pondré en modo banquete. Pero volveré. ¿Irás al banquete de Mr. Beast? No, Azul. Soy humano. ¡Atrápen al delfín! ¡Soy enorme, Azul! Veo la estafa. ¿Cuidado? ¡Cálmate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Naranja, no me muerdas! ¡Soy un colaviuda! ¡Azul se ve sabroso! ¡Naranja! ¡Cálmate, Rojo! ¡El sol se está ocultando! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Desínflate! ¡Anda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La ira se apoderó de mi cuerpito! ¡Oye, Rojo! ¡Hay un dragón! ¿Estamos a salvo bajo el agua? ¡Azul! ¡Con naranja, sí! ¡Es un monstruo gigante! Siendo franco, no los veo, chicos. Y está sobre mí. Tengo miedo. Ah, señor dragón, ¿es amigable? ¡Oh! Bueno, aprendí mi lección, chicos. ¡Hola, Rojo! ¿Qué... ¿Qué haces? Nadie me atrapará aquí. Estoy a salvo. ¡Vaya! ¡Hola, Azul! ¡Buena idea! ¡Hay un cangrejo ahí! ¡Aaaaaaah! ¡Aquí abajo! ¡Baranja! ¡Cálmate! ¡Oh, desapareció! ¿Pueden cubrirme con grava para quedarme en mi pequeña cueva? ¡Ay, papá! ¡Hay una cueva! ¡Azul, no eres una anguila! ¡Esa es púrpura! Amigos, Iris, hay un nuevo hogar. La cueva Iris. ¡Oh! ¿Qué? Hay algo abajo. Iré a investigar. Sí, voy primero. ¿Qué hay aquí? Hay algo. ¿Acaso? ¡Un tesoro! ¡Cielos! ¿Rojo? ¿Hay algún peligro? ¡Por Dios! ¿Una espada Garfio? ¿Una lanza pez antigua? ¿Y esta cosa? ¿Qué eres tú? ¡Ay! ¡Gran cueva, Azul! Calma, la haré pedazos. ¡No! ¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Qué genial, chicos! ¡Es una lanza! La tomaré. ¡Es un tridente! ¡Ah! ¡Púrpura! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Fue yo, lo siento! Trené mucha agua. No podía sacar mi Coca-Cola. ¿Por qué tienes eso? Me siento enorme. ¡Sí, lo eres! ¡Rojo! ¡Déjate! ¡Oh! ¡Un retrete! Azul, si quieres hacer del dos como un pez, usa el retrete. Sí, al retrete. Disculpa, Azul. Tengo que ir. ¡Listo! ¡Bien! ¿Rojo? ¿Y esa dinamita? En caso de que sea tan apestoso... Muy bien. ¿Saben? Podrían decir que tengo diarrea explosiva. ¿Sí, naranja? Creo que ya puedo enfrentar tiburones. Suena genial. Es verdad. ¡Oh! Ahí va. ¿A dónde va? A enfrentar tiburones. ¡No! ¡Déjenme suerte, chicos! ¡Oh, oh! ¡No parece un tiburón! ¡Debe serlo! ¡Es el único de mi tamaño! ¡Césped! ¿Voy por él? Eso creo, si estás listo. Púrpura, ¿estás viendo? Peleará con... Algo. ¡Lo matarán! ¿Es un megalodón? ¡Parece! ¡Es un mosasaurio! ¡Garanja, por Dios! ¡Cielos! ¡Ay, cielos! ¡Atrajo al mosasaurio! ¡Calma! Yo me encargo. Yo me encargo. ¡Púrpura se comió a... ¡Ve, Púrpura! ¡Ve! ¡Hazlo! ¡Ahí voy! ¡No eres tan grande! ¡Ven aquí, pequeñito! Pensara que eres papá, Púrpura. ¡Sorpréndelo! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Hazlo tuyo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Púrpura! ¡Hay que irnos! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ven aquí! ¡Ve por él! ¡Tú puedes! ¡Asqueroso peje lagarto! ¡Sí! ¡Sálvalos! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! Por cada suscripción y me gusta en este video, me haré un bloque más grande. ¡Así podré vencer a esa cosa! ¡Soy muy pequeño! ¡Vamos, chicos! ¡Háganlo ahora! ¡Y me volveré enorme! ¡Cielos! ¡Me volvieron gigante! ¡Apoyaron mucho el video! ¿Dónde está ese Mosasaurio? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Nunca he sido tan grande! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Debo sacar a mis amigos de su panza! ¡Lo encontré! ¡A nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar! ¡Apoyaron! ¡A los locos crafters!